Muy buenas a todos gente, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Estamos en otro videíto aquí. Quiero hablar de un tema que es súper interesante y es sobre ¿Cuándo se considera que uno es un revendedor? ¡Vamos allá! Bueno gente, este tema sale a causa de que me pasó algo súper particular en esta semana, me dio mucha risa y dije vamos a plantearlo acá en el canal, quiero saber qué piensa la gente y todas esas cositas. A veces gente, yo he vendido alguno de mis juegos que tengo acá arriba de Switch porque o sale algo que me interesa mucho más y en el día que yo compré ese juego lo compré como por impulso o lo jugué, sobre todo cuando jugué algún juego que me lo compré físico y no lo tenía digital y nada, y los juegos y el juego como que no me convence. Entonces hay veces que lo tengo ahí y digo mira, soy que este juego estuvo como meh, pero realmente como que no me llena lo suficiente y sale otro que realmente sí quiero y no tengo como las finanzas como para hacerlo. Más particularmente, les vengo a contar que necesitaba vender juegos porque estoy juntando un poco de dinero porque me salió una compra muy interesante para mí. Básicamente que al final estoy vendiendo alguna cosita, alguna otra cosita que no me convenció al jugarla o juegos que, por ejemplo, en un momento yo compré Limited Run Games, compré unas cajas sorpresa y esas cajas sorpresa de un listado te pueden salir unos juegos. Compré cinco como para probar la experiencia, como para ver y eso fue desde hace harto tiempo. Y de esos cinco juegos que me salieron ahí, cuatro eran terroríficos. O sea, como como juegos que no me tincaban, que no me parecían mucho y tanto, tanto. Y uno de esos era un juego que yo sí andaba buscando mucho. Entonces me quedé con ese básicamente y los otros como que los tenía ahí y dije en algún minuto le voy a dar un try, le voy a dar una premita y tanto, tanto. Pero eso no ha sucedido. Entonces están ahí y dije ¿por qué no venderlo? De esos ya vendí dos, me quedan ahí dos que son como los menos interesantes. Pero aparte de eso, por ejemplo, en un momento me compré el House of the Dead, que es un juego que a mí me gusta y tanto, tanto, que me trae recuerdos y la optimización en Switch fue horrible. El juego está horrible. Entonces dije ¿a qué lo voy a tener? ¿a qué lo voy a tener? O sea, prefiero sacar algo para comprar algo que me guste más y listo. Si hubiera estado bien, bien optimizado, bien bonito, me lo hubiera quedado, pero fue una decepción jugarlo. Y eso me ha pasado con algunos títulos que tengo. Entonces, como ahora quiero hacer una compra que es bastante interesante, que es una compra que quiero esos juegos mucho, que son para Nintendo DS. No se los voy a spoilear, gente, pero es una compra más o menos grande, ¿ya? Que son al final tres juegos que son caros, ¿ya? Y con eso he estado juntando la platita para poder comprarlo. ¿Qué pasa? Que en un minuto sale un juego de Nintendo DS a la venta, porque siempre estoy mirando juegos de Nintendo DS y aparte que hay muchos que me faltan y tanto tanto. Entonces sale un juego a la venta. El juego está en 90 mil pesos. Y yo por consultar, un juego un poco más barato y todo eso. Pero dije, bueno, quizá está en perfecto estado y todas esas cosas. Y dije, bueno, quizá está bien. Entonces le pido al chico porque el chico no... no... solo publicó la caja por fuera. Entonces le digo, ¿me podrías mandar más fotos para ver cómo el estado correcto y tanto tanto? Para yo ver si realmente era lo que valía o... y ofrecer bien o no ofrecer nada o tanto tanto. Y en eso me manda como otra foto, pero saca con un celular súper antiguo, que no se veía nada. Y parecía no estar completo. Entonces yo le digo, pero ¿me podrías mandar otra foto más detallada? Como el cartucho por los dos lados, la caja por ambos lados. Perdona que sea tan molesto y todo esto. El juego a todo esto era el Infinite Space de Nintendo DS. Y él va y como que pausa y en vez de mandarme las fotos me dice, lo caché a usted. Me dice, usted es un revendedor. Y me dice, y yo no le vendo a revendedores. Y me bloquea. Y me dio mucha risa. Me dio mucha risa porque yo no me siento como un reventa. No sé si me entienden. No me siento como un reventa por vender algún juego que no me gustó. O a lo mejor por vender algo para comprarme otra cosa. Y tanto tanto porque siento que no compro para vender. No sé si me entienden. Pero a la vez, si estoy revendiendo un juego. No sé si ustedes me entienden. Es que al final cualquier cosa que uno compre y que la venda va a ser una reventa al final. Pero... ¿Por qué? Porque si lo llevamos así como al caso, como más profundo. Realmente en el día diario uno vive con revendedores. Porque vaya a comprar un local y el local le compra a otra empresa que al final lo trae y él lo revenda a un nuevo precio. Entonces como que nuestra cotidianidad el revendedor está ahí. ¿Ya? Entonces yo considero que hay tipos de reventa que no son como dañinos. Sobre todo porque si no, no tendríamos un mercado segunda mano. ¿Ya? Que no tendríamos. Nadie podría vender sus juegos porque todos serían reventa. Entonces me surgió la curiosidad y de preguntarles a ustedes qué consideran un revendedor. O deberíamos separarlo entre revendedor que está bien y que está mal. Así que déjenme en los comentarios gente. Quiero escucharlos para saber qué piensan de esto. Nos vemos en otro video. Se me cuidan. Espero sus comentarios. Chau chau.